Yo creo que estamos ante una gran noticia porque una especie que estaba en peligro de extinción ha pasado a ser especie vulnerable. Eso significa que cuando empezamos con el proyecto LIFE, el proyecto del Lince, que había 90 ejemplares, prácticamente ya estaban a punto de desaparecer, y ahora hay 2.000 ejemplares, además, reproduciéndose con normalidad y desarrollándose ya por muchas zonas de España. Por tanto, quiero felicitar a todos los que han contribuido, desde el punto de vista institucional y también entidades, colectivos, plataformas, a que el lince, que es un animal que representa perfectamente también a nuestro país, a España y en este caso también a Andalucía, sea por fin una especie que no esté en peligro de extinción. O sea que hay noticias buenas también en el ámbito de la naturaleza, hay noticias buenas también, y a veces las cosas también las hacemos bien, la sociedad y el mundo también puede funcionar cuando ponemos voluntad, ponemos interés y ponemos sensibilidad. Y creo que en Andalucía, que hemos liderado este proyecto, nos podemos sentir muy satisfechos y muy orgullosos de que por fin el lince se pueda ver, que de hecho yo hasta he visto uno, se pueda ver ya con cierta regularidad por muchas de las zonas forestales y no forestales de Andalucía.